Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Cruz Azul contra Toluca, horario y donde ver el partido de la Copa GNP por México. La máquina de Cruz Azul buscará sellar su clasificación ante los Diablos, o el Toluca enderezará su camino. Los Diablos Rojos del Toluca se medirán este miércoles ante la máquina de Cruz Azul en la segunda jornada de la Copa GNP por México, en la que los Escarlatas buscan sus primeros puntos con la esperanza de clasificarse en la última jornada. El juego dará inicio a las 19 horas y será transmitido por TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Cruz Azul inició de manera contundente en este torneo amistoso, goleando a los Pumas de la UNAM en su primer partido, por lo que una nueva victoria los tendría prácticamente clasificados a semifinales y esperando a rival, aún con un partido pendiente en esta fase de grupos. El partido ante el cuadro choricero podría significar el regreso de las canchas de Milton Caraglio, delantero que se recuperó de una lesión, que curiosamente tuvo origen en un partido de pretemporada contra los Diablos. Caraglio ya está rehabilitado al 100% de sus lesiones, pero está a la espera de que su contraprueba por el virus pandémico de negativo, para poder ser considerado. Por otro lado, el cuadro rojo podría ver el debut de su portero, Alfredo el Pollo Saldívar, quien volvería a atajar en la ciudad universitaria tras su salida de Pumas. ¡Gracias!